Catiusca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, información en vivo desde la playa Macaja en Miraflores. Y es que sabemos, pues, que en esta playa normalmente se suelen dictar clases de surf, este deporte que también nos ha llevado a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos 2024 y que también le hace a nuestra sociedad. Sin embargo, hoy hay que dar una lamentable noticia y es que un profesor justamente de esta disciplina de surf ha sido víctima de la delincuencia. Él el día de ayer sufrió el robo de su camioneta y de todos los implementos que justamente utiliza para poder enseñar este deporte. Él es Elías Panta y justamente está con nosotros aquí en vivo. Muy buenas tardes en vivo para Exitosa. Coméntanos, Elías, ¿qué fue lo que sucedió ayer en la noche? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, en realidad, anoche fui a saludar a un amigo por su cumpleaños a su casa aquí en la cuadra 14 de Reducto y pues habrá sido media hora que me habré demorado en cantarle cumpleaños, comer torta y salí cuando salía, no estaba el carro afuera de la casa. Pues, obviamente, por un momento pensé que la grúa se lo había llevado, pero pues no, el serenado me dijo que no había grúa por esa zona. Así que nada, ahí me puse en alerta, fui a la comisaría a poner la denuncia, ya fui a la interpola y provee y todo eso, pero la policía solamente me dice que espere. Elías, ¿qué es lo que llevabas dentro de tu vehículo? Sabemos que tú eres profesor hace 10 años. ¿Qué son las cosas que tenías? ¿Las tablas? ¿Los implementos? Sí, en realidad tenía toda la escuela. Como verás, acá donde estamos parados, pongo mi toldo, así como todos mis compañeros. Tenía el toldo, los wetsum, las tablas, las pitas, algunas cosas que algunos alumnos dejan porque siempre vienen y salen del trabajo y después no pueden cargar, yo lo guardo en el carro, mi carro, con todo equipado, todo, se llevaron prácticamente todo. ¿Cuál es el monto en el que están valorizadas estas cosas que ayer has perdido, tu herramienta de trabajo además? Pucha, la verdad no sabría decirte, pero es bastante, en serio. Claro, porque entre la tabla, el auto también, que tiene un costo, ¿no? Sí, la Kombi, es una Hyundai H1, ni siquiera es un carrito chino, es un carro. ¿Qué es lo que tú le exigirías a las autoridades? Sabemos que tienes tu denuncia, estás esperando que tienen acceso a las cámaras de seguridad. Sí, la verdad que sí, pucha, yo siempre veo las noticias, el TikTok, el Instagram, y siempre veo que hacen videos virales, que hacen como que cercos, capturas, ese tipo de cosas, y la verdad que me gustaría que me apoyen también de esa manera, pues, ¿no? Este, para ver si lo ubico el carro, o llego de alguna manera como poder arreglar para llegar al carrito, pues, ¿no? Además, ¿qué ha ocurrido en Miraflores, un distrito que está catalogado como seguro? Sí, y donde yo vivo es una zona residencial, no sea, no es, digamos, que son calles, no es un pasaje, no es una avenida, es una zona tranquila, pero, pucha, o sea, como que los choros ya están pasando la voz, que no hay mucho policía por ahí, y como que ya se están, los están viendo muy fácil. Bien, Elías, muy bien, entonces, es un pedido también de este profesor de surf, quien pide a las autoridades que agilicen las investigaciones para que pueda recuperar su vehículo, pero también sus herramientas de trabajo, estos trajes especiales, las tablas que tiene, y que justamente hoy, por ejemplo, no puede dictar clase. Él, en este lugar, como podemos observar, es donde tenía esta carpa, con todos los implementos donde dicta clase, y hoy, como ha sido víctima de delincuencia, está pidiendo apoyo a la policía, a las autoridades, para dar con estos delincuentes y pueda recuperar al menos estas tablas, que son bastante costosas y que además son sus herramientas de trabajo. Con esta información, Catiusca, volvemos contigo en Estudios.